Bueno, pues han transcurrido todas las fiestas navideñas, hemos vivido una etapa muy bonita como cada año, para uno la más alegre, para otro lo más triste, pero sí que este cambio de año, este 2015, que todo dice que es la niña bonita y que va a ser un buen año. Pues desde todos los puntos, como estáis viendo, estamos recopilando ese mensaje para 2015 y por supuesto que le pedimos a los Reyes Magos que se aproxima, que están en camino y que ya lo hemos tenido incluso en la televisión de San Pedro. Bueno, así que para todo Andalucía, para todo el mundo, Rafael, que es el propietario de Manilva Green, que es donde nos encontramos y hemos disfrutado de una exquisita cena de un gran chef de Víctor, que es una persona entrañable, cariñosa, que cocina de maravilla y bueno, nos ha delitado con unos platos estupendos, uno de sus mejores platos, siempre su lasaña, carne y de todo, que lo cocina fenomenal. Pero Rafael, que es el arma de este complejo desde hace muchos años, que lo hizo con mucho cariño y que ha tenido pues un más o menos como todo en la vida. Y ahora pues ya este verano que ha sido un gran éxito, que ha estado al completo. A ver, señor Rafael, don Rafael, ¿qué le pide a este año 2015? Y sobre todo, ¿qué le ha pedido a los Reyes? Bueno, Rafael, primero darte la gracia por esta acogida que siempre nos tienes en tu casa, que nos sentimos súper a gusto. Tú lo sabes que nos sentimos aquí en Manilva desconectados de los problemas, las preocupaciones. Nos sentimos bien. Primero, antes de nada, darte la gracia por el recibimiento como siempre lo hace con nosotros. Nada, encantado Elena, gracias a vosotros. Y espero veros muchas veces por aquí, no solamente en fiestas y en navidades y demás, sino que continuamente soy siempre bienvenido. Estoy encantado y encantado de que estéis por aquí y que os guste esto como yo espero que le guste a todo el mundo. Bueno, entramos, ya estamos en el 2015, así que tenemos que tener esos deseos, ¿no? Dice normalmente astrólogo, videntes, nos han dicho que es la niña bonita y que va a ser un buen año. No sé, ¿qué piensas tú de ello o qué le has pedido? Sobre todo, ¿qué le pide al 2015 y a los Reyes Magos? Que nosotros creemos mucho los Reyes, ¿no, Rafael? Sí, hombre, la tradición nuestra son los Reyes Magos. Papá Noel se ha impuesto ahora porque está muy de moda la Navidad y todo el tema de los Merry Christmas ingleses y todo, pero los Reyes Magos es nuestra tradición, desde pequeñito nosotros yo me acuerdo que lo esperábamos con muchísima ilusión, aunque eran unos regalitos que no tienen que ver con los de hoy en día, que hoy en día es todo ostentación y tecnología y todo lo más moderno. Pero bueno, yo me conformo simplemente con que sea un año como ha pasado más o menos este año, un poquito mejor, que tengamos salud sobre todo, es lo más importante, porque sabemos que con la salud se consigue todo. Y luego, pues sí, paz, amor y un poquito de dinero, de prosperidad, eso no nos viene mal a nadie. Es verdad que nosotros vivís del turismo también y este complejo que este verano ha sido un éxito, no solamente con los españoles que también lo han visitado, sino también de todas las nacionalidades. Está viniendo muchos extranjeros, alemanes y de todos los sitios a visitar este complejo, porque hoy día Internet es una ventana abierta y vosotros también estáis en Internet, que es muy importante. Sí, la verdad es que sí, que estamos en todos los portales online, donde ya nos conocen una gran mayoría de operadores de turismo. Tenemos clientes muy fidelizados porque continuamente repiten, continuamente lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que esto sea como un sitio familiar, que esté todo el mundo muy a gusto, muy feliz, tranquilo, relax. Y tú sabes que tenemos el spa con las terapias de medicinas naturales, maturistas. Tenemos, como tú bien has dicho antes a Víctor, que hace unos menús magníficos y saludables. Y bueno, esa es la verdad que nosotros poco a poquito a poco vamos consiguiendo que el verano es muy bueno, pero el invierno lo soportemos con mejor, vamos, con mucho más clientela y con menos problemas, porque tú sabes que la temporalidad en estos negocios es el caballo de batalla. Tenemos siempre un problema de que el invierno es insufrible. Nosotros, gracias a Dios, nos estamos cerrando. No nos quejamos, además, porque tenemos siempre un movimiento más o menos bien, de un nivel medio interesante. Y bueno, la verdad es que, ¿para qué nos vamos a quejar? Pues, ojalá se te cumplan todos tus sueños, todos tus deseos. Tienes una familia maravillosa, unos hijos estupendos, una mujer divina, que la queremos mucho. Te deseamos todo lo mejor para el 2015, pues me encantaría, porque además siempre está preciosa. Así que llamamos a Natacha, Natalia, que la llamamos siempre, bueno, más español, ¿no? Pero sí que ella siempre nos responde. La llevemos Natacha, Natalia, Natali. Ella siempre nos responde con una sonrisa y, bueno, siempre un buen hacer para todo. Muchas gracias, Elena. Yo, muy bien, buenas noches. Feliz año nuevo y felices reyes para todo el mundo, para España entera, claro, para todo el mundo. Muchas gracias a vosotros que venís aquí a vernos y, por supuesto, muchas gracias a mi Rafael, que es el corazón de Manilva Green. Bueno, el corazón tuyo también es de esos niños estupendos que tenéis. Feliz 2015. Igualmente. Que sois una gran familia. Muchas gracias a todo el mundo y mucha felicidad para todo el mundo, que es lo muy importante. Felicidad, salud y, sobre todo, el punto de vista de cada uno, que queramos ver las cosas con optimismo y con el punto de vista bueno, o sea, buscarle el lado bueno de las cosas. Siempre, cada uno hace lo que cree que es mejor para él, ¿no? Entonces, eso es el punto importante, ser feliz, intentar ser feliz y hacer el bien a los demás. Bueno, pues eso sí es una gran verdad. Esa es toda la religión en sí, ¿eh? Esa es buena persona. La mejor religión que hay es esa, ¿eh? Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Feliz 2015. Feliz 2015.